Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos de inmediato con nuestro desarrollo informativo, lo tiene Charico Valle a esta hora. Charico, buenas noches, ¿cuál es la información sobre el toque de queda? Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches a usted y a todos los televidentes. Como medida preventiva por la tercera ola de casos de COVID-19, el gobernador del César Luis Alberto Monsalvo y el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, modificaron la medida de toque de queda. Ante la alta ocupación de camas UCI, que a la fecha supera el 91%, el gobernador del César Luis Alberto Monsalvo y el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, modificaron el toque de queda que se viene implementando en esta capital. Por lo que a partir de este sábado y hasta el 19 de abril, Valledupar entrará en confinamiento desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. En el inicio del toque de queda, que va a ser a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y evaluar en esta mesa conjunta, que va a ser permanente, la posibilidad de un confinamiento preventivo de acuerdo a la evolución que tengamos de manera epidemiológica. El gobernador Monsalvo anunció que mientras se toman medidas de orden público, también se avanza en la habilitación de nuevas unidades de cuidados intensivos para COVID-19, logrando la apertura de 38 camas adicionales, de las cuales 10 se habilitaron en el Hospital Rosario Pumarejo de López, 7 en la Clínica Erasmo, 10 en la Clínica de Alta Complejidad, 6 en la Cardiovascular en Valledupar y 5 en Chiriguana. El departamento del César se encuentra en alerta roja por la ocupación de camas UCI para COVID-19, debido en gran parte a los pacientes que se han recibido de otros departamentos, ya que los locales representan el 59% y los foraneos incrementan la ocupación en un 29% con 90 pacientes. Son alrededor de 90 pacientes que tenemos del departamento del Magdalena, del Atlántico y de la Guajira, lo cual alcanza un 29, un 30% de la ocupación total que hoy tenemos en el departamento del César. Hemos sido solidarios. Ante este preocupante panorama, el Centro de Regulación de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUET, asume el manejo de las camas UCI para que por el momento se dé disponibilidad solo a pacientes locales. El secretario de Salud, Hernán Vaquero, dijo que además de las restricciones del horario en el toque de queda, se hará más cerrado el pico y cédula que va a pasar de 3 a 2 dígitos por día para los municipios que hoy presentan un alto índice de contagio como Becerril, Bosconia, Valle de Upar, El Copey, El Paso y Las Aguas de Ibirico. Valle del Río César, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. También saludo aquí en nuestros estudios a Eduardo Iván Retamoso Polo. Eduardo Iván, muy buenas noches y bienvenido. Ubaldo, buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos nuestros televidentes. Vamos con las informaciones. En el municipio de Fundación Magdalena se registró en el día de ayer un hecho insólito. El cuerpo de un hombre fue raptado, fue robado literalmente de un hospital. Después de que le diagnosticaran que muriera por coronavirus, él fue robado por su familia. Hoy se esclarecen los hechos. Tenemos informe especial desde Fundación con John Anthony Martínez Mesa. John Anthony, buenas noches. ¿Qué tal amigos de RTA Noticias? Me encuentro en el Hospital San Rafael del municipio de Fundación en el departamento del Magdalena, en donde como ya ha sido conocido desde el día de ayer a través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación, un hombre de aproximadamente 59 años de edad ya fallecido fue sacado a la fuerza de este centro asistencial por varios miembros de una misma familia. Todo porque, según el dictamen médico de este centro asistencial, decía que el hombre de 59 años de edad había fallecido por causa del coronavirus. Los miembros de esta familia se negaron a aceptar ese dictamen y ellos lo que decían era que el miembro de esta familia, el padre, este hombre de 59 años de edad, había fallecido por algunas afectaciones respiratorias que venía padeciendo hace algún tiempo. Allí, al lado de urgencias, como ustedes pueden observar, fue violentado el portón a través del cual sacaron en una camilla de este centro asistencial a este hombre de 59 años de edad para luego transportarlo en medio de una de las principales avenidas que tiene el municipio de Fundación en el departamento del Magdalena. En ese recorrido de estos familiares dolidos por la muerte de este ser querido y tal vez un poco dolidos también por el dictamen que daban en el centro asistencial fueron persuadidos por parte de la Policía Nacional quienes convencieron a todos los miembros de esta familia para que el cuerpo de este hombre fuese llevado hasta la morgue de este municipio porque la intención inicialmente era llevárselo hasta su lugar de residencia. Lo último que conocimos respecto al caso de este hombre de 59 años de edad es que su cuerpo permanece en medicina legal pero de acuerdo al cuerpo médico del Hospital San Rafael en el municipio de Fundación deberá el cuerpo de este hombre volver aquí al centro asistencial para continuar con el proceso y posteriormente entregárselo a sus familiares. A propósito del tema del coronavirus y de este caso en este municipio la ocupación UCI ya supera el 93% por lo que las autoridades han tenido que implementar algunas estrategias como la ley seca y el toque de queda que en diferentes regiones del país se implementa de igual manera para mitigar el contagio del COVID-19. Para RTA Noticias desde el municipio de Fundación en el departamento del Magdalena informó John Anthony Martínez. Los hurtos y atracos están a la orden del día aquí en Valledupar. En zozobra y atemorizados viven los habitantes del barrio Primero de Mayo exactamente en esta dirección donde nos encontramos en la calle 26 con carrera 21 de este sector. Los atracadores hacen de las suyas diariamente. Es la denuncia que realizan estas personas. Atemorizados en sus propias viviendas se encuentran muchos habitantes de Valledupar a raíz de la ola de atracos que se ha desatado en los últimos días en esta capital. A mano armada. Fueron dos personas armadas, se llevaron una cantidad de dinero y se llevaron un bolso que teníamos acá. En taxis. Y hasta en las estaciones de servicios se registran robos. Ante estos hechos de inseguridad, la comunidad hace un llamado a las autoridades policiales de la capital del Cesar. Demasiado, demasiado azotada. Aquí cada ratito en esta esquina quitan un teléfono. Allá en la otra quitaron unos dos ayer. En la otra arrastraron una muchacha. Y a mí me quitaron una aquí sentada. En el barrio Los Cortijos, norte de Valledupar, un joven desciende de un vehículo de transporte público y le arrebata el bolso con sus pertenencias a una ciudadana. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. El taxi es de placas UWR 734. Las autoridades están tras la pista de los responsables. Verdaderamente da pena decirlo, pero es nefata. Muy poca. Si pasan policías cada cuatro o cinco horas, hasta la hora del almuerzo, de nada. Pero en la noche sí es nula. Completamente nula. La delincuencia hace lo que le venga en gana. Aquí atracan a la hora que sea. En moto, a pie. Por su parte, el periodista Ender Lara sufrió los estragos de la delincuencia cuando tanqueaba su vehículo en una estación de servicios. Un hombre que aparentemente vende algunos productos como sopa de letras y lapiceros, aprovechó el descuido del comunicador y le robó su celular. El mensaje que le estoy enviando aquí directamente para ser explícito y completo es al coronel y al comandante de Valledupar. Este atraco a plena luz del día se registró en este sitio, que está ubicado a unas cuadras del CAI de la Policía en este sector de la ciudad. Sin embargo, los residentes del barrio manifestaron que la presencia de las autoridades es insuficiente. Presencia de las autoridades es lo que piden los habitantes del barrio Primero de Mayo, exactamente en la calle 26, con carrera 21. Eduardo Retamos informando para RTA Noticias con la cámara de Martín Saucedo. La mañana de este viernes se fue hallado un hombre sin vida en su vivienda ubicada en el norte de esta capital. RTA Noticias estuvo en el lugar y esta es la información. Las autoridades investigan las causas que originaron la muerte de un hombre identificado como José Luis Paipa Manjarré, de 35 años de edad. El hombre natural de Fonseca, La Guajira, fue hallado muerto en la habitación de una vivienda ubicada en la carrera 13, con calle 5 de la urbanización Villa de Airona, norte de Valledupar, en donde residía. Al parecer, esta persona que se dedicaba al oficio de cobradiario, sufría de epilepsia. Hasta el lugar de los hechos se trasladó la policía y el CTI de la fiscalía, pero la inspección y levantamiento del cadáver quedó a cargo de la Secretaría de Salud, puesto que el cuerpo no presentaba signos de violencia. La muerte fue natural y debían realizar los protocolos respectivos exigidos por las autoridades sanitarias. La Secretaría de Tránsito de Valledupar promete normalización semafórica en la carrera novena. Más detalles nos los entrega Margarita Eguis. Nos encontramos en vivo desde la carrera novena con calle 6C, aquí a las afueras de la DPA con el secretario de Tránsito Roberto Daza. Él nos va a explicar acerca de la situación que se vive en esta vía con respecto a los semáforos que aún no han sido habilitados. Bueno, en primer lugar, como medida de contingencia y un poco como para poderle permitir a la ciudadanía una movilidad fluida, la Secretaría de Tránsito concertó con el CIVA la instalación de unas señales verticales tipo PARI, SR01, que son las que hoy día están operando en varias de las intersecciones en donde anteriormente se encontraba el semáforo. Queremos hacerle el llamado, aprovechar estos medios, estos espacios que nos da RTA, agradecerles para hacerle el llamado a toda la comunidad, de manera que puedan transitar con precaución. Estas señales es para el cuidado de todos los circulantes, sean vehículos o peatones, para que puedan circular con seguridad. Respetemos las señales de PARI, respetemos los semáforos que hoy día se encuentran operando en toda esta zona centro. Bueno, nosotros tenemos informado por parte del CIVA que al mes de junio ya deben estar finalizadas todas las obras y en ese sentido, pues esperamos que durante estos dos meses que están haciendo falta se pueda restablecer la operación de los semáforos en el sector centro de la ciudad. Con la cámara de Juan Balca, informando para RTA Noticias, Margarita Egui. Recuerden que nuestra emisión central, esta emisión se emite también por Macondo Radio, www.macondoradio.com para que usted pueda escucharla en cualquier dispositivo digital. Una pausa para Comerciales, de vuelta, otras informaciones. RTA Noticias y Macondo Radio se unen. Escucha la emisión central de RTA Noticias de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde por www.macondoradio.com Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar, doctor Ricardo López, optómetra. Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza, local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza, tiempo para salir adelante, tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado en Minty. Aplica condiciones y restricciones. Queremos en nombre de nuestra junta directiva del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Vallupar para el Valle del Río Cesar expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios porque fueron comprensivos, solidarios, decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021. Queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano, por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad, servicios para delectar a nuestros usuarios. Ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos. Las Cayenas hoy es una realidad. Cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno. Dos apartamentos por pisos, acabados de lujo, espacios confortables. En la mejor zona de Valladupar, diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada. Las Cayenas, un edificio de apartamentos soñados para tu familia. Construye y vende Carvajal y Soto. Las Cayenas, ambiente perfecto. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valladupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. A esta hora está con nosotros en nuestros estudios, Claudia Manota Mejía, que es la directora regional de la Unidad de Restitución de Tierras del Cesar y La Guajira. Doctora Manota, buenas noches y bienvenida a RTA Noticias. Buenas noches, Gubaldo. Hoy se ha conmemorado una fecha especial para las víctimas de nuestro país. Claudia, cuéntenos sobre este tema. Bueno, hoy conmemoramos la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 de la ley 1448 como una medida de satisfacción para mitigar el dolor sufrido por las víctimas. ¿Y cuál es la situación de las víctimas de despojo de tierras en el departamento del Cesar y La Guajira? Bueno, Gubaldo, en la Unidad de Restitución de Tierras hemos recibido un poco más de 7.400 solicitudes. Hemos avanzado en el trámite administrativo en un 90% con más de 6.500 solicitudes resueltas. Hemos llevado ante los jueces de restitución de tierras más de 1.650 demandas. Tenemos ya 453 sentencias y se han hecho más de 200 entregas materiales. Estas entregas además van acompañadas con el cumplimiento de órdenes de implementación de proyectos productivos, soluciones de vivienda rural, este tipo de cosas que ayuden a que el arraigo de las víctimas sea efectivo y se consolide en el tiempo con calidad de vida. Varios años después, muchos años después de que se creó esta política de restitución de tierras, ¿aún siguen recibiendo solicitudes? Bueno, la buena noticia que tuvimos este año es que si bien el tiempo establecido para la implementación de esta política pública inicialmente eran 10 años, tenemos una prórroga de la ley hasta el año 2031, de manera que seguimos recibiendo solicitudes y tramitándolas. Finalmente, Claudia, ¿cuál es la experiencia que se vive cuando se entrega un predio a estas personas que fueron despojadas? No, Ubaldo, es maravilloso acompañar a las víctimas de despojo y abandono en sus retornos. De hecho, es la materialización de toda esta implementación de la política pública, la materialización de sus derechos cuando ellos ya están en el predio, cuando ellos han retornado y además cuando han logrado la implementación de sus proyectos productivos. Nosotros en la Dirección Territorial hemos invertido más de 5.200 millones de pesos en la implementación de estos proyectos y brindamos acompañamiento técnico por dos años una vez se ha implementado el proyecto y tenemos ya casos hermosísimos, tenemos un caso muy especial de la señora Edilza Camarillo, de un predio restituido en zona rural de Valledupar, que es proveedora de cacao para la Nacional de Chocolates. Tenemos unos casos también muy especiales para nosotros, proyectos productivos de ganadería que están vendiendo sus productos, están comercializando sus productos a empresas de lácteos también de la región. Entonces, realmente genera mucha satisfacción ver cómo se materializa el derecho a la restitución. Claudia, muchas gracias y muy buenas noches por estar aquí en RTA Noticias. Gracias a ti, Ubaldo. Feliz noche. Cristian José Moreno, Villamizar, el congresista del Partido de la UBA, ha estado hablando con los indígenas Chimilas y Yupa, pero también con el bienestar familiar frente a la situación de desnutrición que registran los menores de edad de esas poblaciones. Bueno, hicimos unas reuniones con el pueblo Yupa y el pueblo Chimila, dos poblaciones indígenas amenazadas con dificultades de salvaguarda de su lengua, de sus costumbres y sobre todo de condiciones de nutrición y seguridad alimentaria para los niños, jóvenes, adolescentes y madres gestantes. Trajimos al ICBF para que el ICBF le prestara una atención especial y hiciera un plan de acción importante que esperamos evaluarlo, pero que comenzará con el programa Mil Días para nutrir, sobre todo los casos complejos de desnutrición. Hay unos graves problemas, primero de tierra, segundo de por falta de tierra no tener espacio para hacer proyectos de seguridad alimentaria, para sembrar sus cultivos de pan coger, pero también porque la acción de los grupos armados, de la violencia, han ido desarticulando a estas poblaciones, los han desarraigado, los han desplazado y esto ha generado las grandes dificultades que tienen. Otros aspectos son de su condición nómada, que también afecta un poco la atención, pero lo que estamos es reclamando del Estado y concretamente del ICBF, la atención a la población indígena, en especial a los jóvenes, a los niños y a las madres gestantes. Arrancará un proceso del programa Mil Días para nutrición, que eso va dirigido sobre todo a los niños desnutridos hoy en estas poblaciones y también el programa de generación étnica y otros programas de alimentación a los grupos étnicos se desarrollarán luego de un estudio que harán también consensos en las poblaciones indígenas. Salimos a las calles a preguntarle a los vallenatos ¿Qué opinan de la nueva decisión de aplicar toque de queda aquí en el municipio? Estas son nuestras historias urbanas. Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Hola televidentes de RTA Noticias, en las historias urbanas de hoy estaremos preguntándole a ustedes mismos, a los habitantes vallenatos, sobre qué opinan acerca del toque de queda que comenzará a regir a partir de mañana a las 6 de la tarde. Alberto Peñaranda, efectivamente tengo conocimiento de que la alcaldía ha decretado un confinamiento entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana a partir del sábado corriente. ¿Es una medida un poco estricta pero necesaria? Creo que la sociedad tiene que poner lo suyo para parar esta pandemia que estamos sufriendo. No, pues excelente, después que sea para el bienestar de cada uno de nosotros, excelente. El resto el Señor lo soluciona. Pues sí, puede que sí nos afecte, pero más nos afectaría la salud, ¿sí o no? Jesús Menguala, pues respetable, respetable porque son medidas y más en estos momentos donde si no estoy mal, las UCI están llenas y pues medidas que el alcalde está tomando y hay que respetarlas. Gustavo Ramírez Arisa. Bueno, lo que uno ve es el despelote que hay en todas partes, en el país en el tratamiento de la pandemia, mucha improvisación, se acabaron las vacunas, la segunda dosis no existe. Bueno, sí, porque pensaba mañana jugar dominó con unos amigos y eso, pero va a tocar hacerlo hoy. Eso fue todo lo que nos respondieron los vallenatas en el día de hoy. Les recordamos a nuestros televidentes que a partir de mañana, 9 de abril, comenzará a regir el toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Con la cámara de Juan Balcas, informando para RTA Noticias, Margarita Eguis. Se viene cumpliendo el proceso de vacunación en los corregimientos de Valle de Upar. Desde este jueves, 8 de abril, se inició el proceso de vacunación en los corregimientos de Valle de Upar a las personas mayores de 70 años en el proceso de inmunización contra COVID-19. Las poblaciones que cumplieron con esta primera jornada fueron La Mina, Patillal y La Vega, según confirmó el Hospital Eduardo Arredondo Daza, que tiene a su cargo el proceso. Este viernes, el turno fue para Río Seco, Vadillo y El Alto, mientras que el sábado la jornada será en Las Raíces, Los Corazones, El Jabo, Huacoche y Huacochito. El domingo, abren Las Casitas y La Mesa. El lunes se vacunarán a los adultos mayores de Camperucho, mientras que el martes se hará en Caracolí y Villa Germania, cerrando el miércoles en Las Casitas y la vereda El Cielo, según confirmó Holmer Jiménez Dita, gerente del Centro Asistencial. Una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya volvemos con más información. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Cufa Cesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Cufa Cesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Señal para todos. Dos mil en Bocconia a través del Canal 9. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Ofrece durante todo el mes de abril el 50% de descuento en consulta de optometría para tus niños y preadolescentes entre 5 y 17 años de edad y el 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita al Call Center 589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle Du Pari Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. La Cámara de Comercio de Mediupar para el Valle del Río César se permite informarle a todas las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro de proponentes que la renovación para el año 2021, su término máximo es el 9 de abril. Por lo tanto, los invitamos a que realicen oportunamente los trámites de su registro único de proponentes y eviten así que cesen los efectos de su inscripción. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! ¡5 millones de pesos! Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Hero. Colaborador autorizado y vigilado en Minty. Aplican condiciones y restricciones. ¡Gracias! El Vallenato Diego Moncada tiene nuevo equipo. Se trata de un club de la Primera División del Fútbol de República Dominicana. Delfines del Este FC de la Primera División del Fútbol de República Dominicana es el nuevo club del jugador vallenato Diego Moncada. Hola, mi nombre es Diego Moncada. Estoy en República Dominicana, en Delfines del Este Fútbol Club. Vengo con un contrato de un año. El delantero que se formó en el Valledupar Fútbol Club tuvo paso por categorías sub-20 de millonarios y que realizó procesos con Selecciones Colombia Sub-15 y Sub-17 llega al cuadro dominicano para afrontar la CONCACAF. Pues vengo a aportarlo al equipo, a demostrar mi talento, a seguir creciendo como persona y futbolísticamente. Moncada debutó como jugador profesional en 2017 en un compromiso ante universitario de Popayán jugando para el BFC. Estoy rodeado de grandes futbolistas. Espero aprender mucho de ellos, que me han brindado mucha confianza y seguir sumando y afrontar el torneo que se aproxima a la Liga de Fútbol Dominicana y la CONCACAF. Jugadores de la talla del venezolano Alejandro Lobo Guerra y los colombianos Jessy Mena y Carlos Carbonero, entre otros, hacen parte de la nómina de Delfines del Este FC. Humberto Osorio Botello volvió a marcar para su equipo en Bolivia. Le dio la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Está de romance con el gol. El delantero vallenato Humberto Osorio Botello marcó ahora en la victoria de su equipo ante Palma Flor dos goles por uno en el duelo de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. En la llave que ganó Wisterman, con un marcador global de cuatro goles por dos, el atacante Valduparense anotó dos goles. Osorio Botello convirtió el tanto del triunfo a los 88 minutos del juego y con esto certificó la clasificación a la siguiente fase del certamen continental. Este es el tercer gol consecutivo de El Zorro, con la camiseta del equipo boliviano, el quinto desde que defiende los colores del club de Cochabamba. A raíz del cierre de escenarios deportivos en la ciudad de Valledupar, Manuel Mancilla Rengifo hace una invitación para todos los vallenatos. Teniendo en cuenta la situación que está afrontando el departamento del Cesar en lo que respecta a la pandemia y con ello el cierre de los escenarios deportivos, la agremiación de gimnasios de Valledupar a Seguin Pro te invita a continuar con tu estilo de vida. Nosotros estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la norma. Te estamos brindando un aforo controlado, te estamos brindando guía de los ejercicios en cada uno de los gimnasios que se encuentran agremiados. Recuerda, cuidarte es por salud, no es por vanidad. Si haces ejercicio regularmente va a mejorar tu función cardiopulmonar, va a mejorar tu parte mental, va a mejorar tu sueño y por ende, en el trabajo y en tus actividades cotidianas y familiares vas a estar mucho mejor. En el gimnasio Boding 4 te brindamos seguridad y calidad. Te esperamos frente a la cancha de las flores. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Recuerden que estamos en el canal 12 de Valledupar, en el canal 9 de Bosconia, también por www.macondoradio.com y en todas nuestras plataformas digitales. Buenas noches, buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.